usted va a recibir bendición en la medida que usted se entregue usted va a ver grandes cosas de parte de Dios, aleluya tenemos 257 Dios bendita a todas esas personas que nos están viendo y damos gracias a Dios verdad porque hoy estamos aquí y vamos a cantar al Señor con gozo, con alegría vamos a darle lo mejor, aleluya porque Él merece toda alabanza todo honor, toda gloria, aleluya Él merece todo lo mejor de nuestras vidas, aleluya porque Él nos salvó, nos dio vida eterna aleluya, que más usted y yo podemos esperar porque tener la gracia, su amor tener la vida eterna, es lo más grande que un hombre puede recibir aleluya, la salvación y la vida eterna, aleluya los demás son beneficios que Dios nos da a nosotros aleluya, así que hermano sea obediente a Dios, aleluya sea obediente, aleluya porque hay grandes recompensas hay una razón que nos espera, aleluya quiero que nos acompañen quiero que nos acompañen al Salmo número 34 Salmo número 34 Santo Dios, aleluya que no cesa la alabanza de la casa del Señor de la casa del Señor, aleluya gloria a Dios, aleluya aleluya bendito Dios aleluya amén hermanos salmo 34 leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la protección divina bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma lo irán los mansos y se alegrarán engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergozados este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias aleluya el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende gustar y ver que es bueno Jehová dichoso el hombre que confía en él temed a Jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen aleluya los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien aleluya venid hijos oídme el temor de Jehová os enseñaré aleluya quien es el hombre que desea vida que desea muchos días para ver el bien guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela los ojos de Jehová están sobre los justos aleluya y atentos sus oídos al temor de ellos él está atento a nuestro temor la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar la tierra de la tierra a la memoria de ellos claman los justos y Jehová oye y los libros de todas sus angustias cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu aleluya él conoce tu corazón muchas son las aflicciones del justo ¿cuántas? muchas pero de todas ellas ¿de cuántas? de todas ellas le librará Jehová él guarda todos sus huesos aleluya ninguno de ellos será quebrantado matará al malo la maldad su propia maldad lo matará y los que aborrecen al justo serán condenados aleluya Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían nosotros no seremos condenados porque nosotros hemos creído en él en un Dios todopoderoso en un Dios bueno y misericordioso así que vamos a cantar al Señor conozco a un hombre de poder a un hombre de poder a un hombre de poder Él me ayudará a luchar me ayudará a vencer tu nombre Jesús que fuente más que el viento gloria es más que el mar nunca termina tu amor en él puedo yo confiar conozco a un hombre de poder de poder a un hombre a un hombre de poder Él me ayudará a luchar me ayudará a vencer tu nombre es Jesús que fuente más que el viento gloria es más que el mar nunca termina tu amor en él puedo confiar si fuente más que el viento gloria es más que el mar gloria es más la vecina tu amor en él puedo yo confiar conozco a un hombre de poder a un hombre de poder a un hombre de poder Él me ayudará a luchar me ayudará a vencer tu nombre es Jesús si fuente más que el viento gloria es más que el mar nunca termina tu amor en él puedo yo confiar si fuente más que el viento gloria es más que el mar nunca termina tu amor nunca termina en él se dio yo confiar conozco a un hombre de poder a un hombre de poder a un hombre de poder Él me ayudará a luchar me ayudará que el mar que el mar es más que el mar nunca termina tu amor que el fuego lo confiar que el mar tuviera que como un grano de morpasta eso lo dice el señor que el mar tuviera que como un grano de morpasta eso lo dice el señor tú le dirías a esa montaña muévete muévete tú le dirías a esa montaña muévete muévete esa montaña se moverá se moverá se moverá se moverá se moverá se moverá si quiera ver como un grano de morpasta eso lo dice el señor si quiera ver como un grano de morpasta eso lo dice el señor tú le dirías a esa montaña muévete muévete tu le dirías a esa montaña muévete muévete esa montaña se moverá se moverá se moverá esa montaña se moverá se moverá se moverá que se protesta se moverá se moverá se moverá La tierra se moverá, se moverá, se moverá Si hubiera sido por el Señor, si hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido, si hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido, si hubiera sido por el Señor Si hubiera sido por el Señor, si hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido, si hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido corrente Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Y tuviera fe como un grano de mozada Eso lo dice el Señor Y tuviera fe como un grano de mozada Eso lo dice el Señor Tú le dirás a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirás a esa montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Esa montaña se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Esta constancia se va a mover Esta enfermedad se va a ir, aleluya Este dolor se va a ir, aleluya Este problema se va a resolver, aleluya Porque tenemos a Dios Todopoderoso, aleluya Cuando lo creen, aleluya Gloria al Señor, te adoramos Jesús Y a la palabra de Dios que para el secreto todo es posible, aleluya Y Jesús le dio a María, a Marta No, que si crees verás la gloria de Dios No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, aleluya Hoy el Señor te dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, aleluya Oh hermano, aleluya, que bueno es el Señor, aleluya Que bueno es el Señor, bendito Dios Gracias Padre, que adoramos Dios, aleluya Vamos llevando el camino a todos Y vamos en camino angosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando el pan, vamos llevando la luz Tiramos el camino a los dos, contigo el busco mejor La vieja la reconoce más, quizá no voy a llorar Pues tengo aquí, yo en mi vida, por eso quiero ensalar La vieja la reconoce más, ya no voy a llorar Pues tengo aquí, yo en mi vida, por eso quiero ensalar Vamos escalando el pan, vamos llevando la luz Tiramos el camino a los dos, contigo el busco mejor Vamos escalando el pan, vamos llevando la luz Tiramos el camino a los dos, contigo el busco mejor La vieja la reconoce más, ya no voy a llorar Pues tengo aquí, yo en mi vida, por eso quiero ensalar La vieja la reconoce más, ya no voy a llorar Ya no voy a llorar, pues tengo aquí, yo en mi vida, por eso quiero ensalar Vamos escalando el pan, vamos llevando la luz Tiramos el camino a los dos, contigo el busco mejor Vamos escalando el pan, vamos llevando la luz Y vamos llevando la luz, contigo el busco mejor La vieja la reconoce más, ya no voy a llorar Ya no voy a llorar, pues tengo aquí, yo en mi vida, por eso quiero ensalar Alabaré, 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 alabaré Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Cuando el número de los heridos Todos alababan al Señor Unos patrán, otros patrán Todos alababan al Señor Todos alababan al Señor Alabaré, alabaré Alabaré Alabaré, alabaré A mi Señor Alambaré, alabaré Alabaré, alabaré a mi Señor Palabaré, alabaré a mi Señor Todos alababan al Señor Todos alababan, otros alababan, otros alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás, si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. El destino, el destino, el destino que te pido en mi. El destino, el destino, el destino que te pido en mi. Y alguien se pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Y alguien se pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. El destino, el destino, el destino, el destino que te pido en mi. El destino, el destino, el destino que te pido en mi. ¡Aleluya! 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 ¡Te adoramos Dios, gracias Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te adoramos Dios, gracias Jesús! ¡Gloria al Señor! ¡Somos bendecidos porque Cristo vive en nosotros! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Porque Cristo está con nosotros como poderosos. ¡Aleluya! 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 ¡Te adoramos Jesús! ¡Aleluya! 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 ¿Alguna petición que alguien quiera? Si no, en su corazón. Que Dios cuide a la baby. A él ya. Amén, amén, amén. Por supuesto del Señor. Dios, Dios tiene todo el control. Lo que ocurre, las cosas que ocurren, es por algo. Nosotros no lo podemos ver porque con nuestra vista, nuestra vista es corta. Dice la palabra que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Nosotros hay cosas que no podemos entender. Y a veces Dios va a hacer cosas en tu vida sin decírtelo porque tú quizás no quieras hacerlo. Pero a veces Dios hace cosas y tú dices, ¿dónde está Dios? Dios está ahí contigo. Dios te está ayudando a llevar el desierto. Dios está en medio del desierto. Dios está con nosotros hasta que podamos cruzarme y pasarla. Amén, amén. Así que vamos a orar por él y Ana y por su mamá. Amén. Sí, señora. Sí, señora. Hay por Mariela, que no se habla de su mamá. Mariela, Mariela, Miguel. Por nosotros que nos vamos a Puerto Rico el día 20. Con el favor de Dios, con el favor de Dios, con el favor de Dios. Vamos a Puerto Rico allá. ¿Ida y vuelta? Sí. Sí, Dios te lo bendiga. ¿Ida y vuelta? Eso lo sabe el Señor. ¿Ida y vuelta? O sea, que sea la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios. Este... Si no te vamos a buscar. Me van a buscar. Nada. Este... Vamos a Nueva York. O sea, Marte. Se va para Nueva York. Vamos a Paché. Bendito Dios. Santo, que se llore al Señor. Vamos a pedir al hermano Oscar. Que pase al frente para que orre por las peticiones y por la ofrenda. Amén. Alabanza. Antes de que... Antes de que el hermanito ore, la pastora va a repartir unos papeles. Vamos a cantar al Señor a Corito de Navidad. Así que yo... Yo quería hacer la computadora. Me van a disculpar. Pero para la próxima semana, con el favor de Dios. Lo escribí. Para que me sigan. Porque es fácil. Son frases que se repiten. Es fácil. Alabanza. Donde usted ve la flecha, significa que de arriba brincamos abajo. Perdón. Se la puso chiquita. ¿Cuánto? Ustedes me siguen, pero es fácil. Así que cuando el hermano ore, vamos a... Vamos a cantar unos palitos de Navidad, porque estamos en Navidad. ¿Cuánto? ¿Verdad que sí? Sí. Así que vamos a pedirle al hermano Oscar que ore. Gracias. Gracias, Señor. Tenemos nuestro rostro. Gracias, Señor. Te damos, Señor. Gracias. Señor, en estos momentos, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido por cada bendición que está hecho delante de tu presencia, Señor. Cuide y bendice a cada uno de mis hermanos que van de viaje, Señor. Sí, Señor. A nuestra hermana que va a Puerto Rico, a nuestra hermana que va a Nueva York, Señor. Cuídalos, bendícelos, Señor, en ese viaje. Llévalos con bien. Y así mismo regresa a los compañeros, Señor. Te pido por cada necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido por sus trabajos, por sus hogares, Señor. Oh, Señor, Señor, gracias por la salud que nos da, Señor. Gracias por mantenernos de pie un día más, Señor. Gracias por nuestro trabajo, Señor. Gracias, Señor, por seguir cuidándonos, bendiciendo, Señor, por estar a nuestro lado, Señor. A ti mismo te pido por estos viemos y ofrendos. Bendice, Señor, al dador a Dios. Bendice a mis hermanos, Señor. Y permíteme, Señor, seguir en tu obra, Señor. ¡Oh, Dios! Glorificate, Señor, en este lugar, Señor. Oh, Señor, te lo pido en el nombre bendito de tu Hijo, Santísimo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Santo, Señor. Vamos a cantar aquí unos corintos. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Amén y amén. Cantemos, 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 con júbilo y alegría, cantemos, cantemos, porque ha nacido el Mesías, cantemos, cantemos, con júbilo y alegría, cantemos, con júbilo y alegría, cantemos, 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 porque ha nacido el Mesías, que bonito es la cantada, Señor, de la Navidad, que bonito es la cantada, Señor, de la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarte, que bonito es la cantada, Señor, de la Navidad. Oh, hermano, vamos a cantarte, que bonito es la cantada, Señor, de la Navidad. Que bonito es la Navidad, que bonito es la Navidad, que bonito es la Navidad, que ayer no pañearé.